Una cosita os quiero decir, tengo preparado al siguiente concursante, es el concursante más joven que ha participado nunca en Got Talent España, tiene dos años. Entonces, para él esto es un juego, le ha venido aquí, un juego, es una cosa, pues bueno, se lo está pasando bien. Entonces cuando salga, no le aplaudáis porque igual se cohibe, así que tenemos de forma normal, paz, tranquilidad, tiene dos años. Tiene dos años. Tiene dos años, está tiernito, voy con ellos y sale en un momentito, ¿vale? Gracioso. Vamos, vamos para allá. Venga, adelante. Hola, yo soy Manuel Jesús, el papá de Hugo. ¿Tú cómo te llamas? Hugo Molina. Hugo Molina, iba a tocar tampoco. Está nerviosa, ¿no? Pero yo no lo veo nervioso, él está encantado de la vida. No, sí, él está muy tranquilo. Él está encantado. Madre mía. Flipo como toque bien, ¿eh? No, no, bueno. Estoy flipando. Estoy flipando. No, hombre, no. ¿Qué? Me cago. ¿Qué es esto? No puede ser verdad. Me lo parió. Es muy fuerte. No puede ser verdad. No puede ser verdad. La bomba, ya. Pero este niño va a ser un Phil Collins, o sea... Con esa cara de que no le importa nada, ¿sabes? Ya, ya. Impresionante, Hugo Molina, ahí está. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¡Guau, qué de oro! ¡Guau, qué de oro! ¡Guau, qué de oro! ¡Guau Molina! ¡Ah! Encantado, un placer. Hubo, de verdad es un honor saludarte. ¡Lo has hecho muy bien! Klanteu... ¡El que tengo que tocar tambor! ¡Ay, por favor! ¡Ya lo he visto ya! Oye, pero lo haces muy bien, Hugo. Lo haces muy bien, ¿verdad? Sí. Claro. Lo siempre hay que tocar el tambor bien. Claro. Porque para tocarlo mal ya estoy yo, ¿verdad? Tú vienes y lo haces bien. Yo y veo a tocar el tambor. A tocar el tambor, claro. Por favor. ¿Te gusta mucho tocar el tambor? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo tocas el tambor? Bien. ¿Cuánto tiempo lleva? Dile un año. Un año. ¿Un año? Un año yo lo tocado. Pero vamos a hacer. Llevas media vida tocando el tambor. Tengo miedo en dos que yo vuelva a hablar siempre. Y luego, bueno, pero siempre hay que tocar el tambor fuerte. Ay, está horrible. Claro. Por favor, explicarme de dónde venís. De Huelva. ¿Pero qué pasa? Que el niño está puesto con la semana santa todo el día. Entero. Yo quiero destacar que ha seguido religiosamente, nunca mejor dicho, el ritmo. Total. Todo el rato. Sí. Para mí esto demuestra que el talento es innato. O se nace o no se nace. Bien, entonces. Sí, gracias. Muy de gracias ahora con el tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que yo, lo del ritmo es lo que más me ha sorprendido. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor, dices. Que yo toco el tambor bien. Muy bien. Tocas muy bien el tambor. De verdad. Es que tiene dos años. Es que yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Es que todavía me cuesta creerlo. De verdad. Muchas gracias. ¿Ha sido? Pues yo, yo toco el tambor bien. Tocas el tambor muy bien. Mira, lo mejor es... Si te lo está diciendo. Está diciendo que no me digáis nada, que yo sé que toco el tambor bien. A ver, a ver, que está hablando Hugo, dime. Que yo toco bien. Claro. Si lo, lo que más te gusta de Hugo es que lo hace bien y no tiene esa falsa humildad. Eso es. Si te dice, no, yo lo toco bien. Claro. ¿Qué queríais? Que viniera aquí a tocarlo mal. Claro, yo toco el tambor bien. Bien, que lo haces. Y encima... Lo que más me ha sorprendido además de él es que toda la gente cuando viene aquí a desarrollar su talento, todos vienen con una alta concentración, ¿vale? Todos se ponen... Hugo, estaba haciendo algo diciendo que yo toco el tambor bien, os cuento. Eh, mira que me ha venido. Oye, hay mucha gente, no, papá, esto no es casa. O sea, encima estaba como abstraído a su cosa, haciéndolo perfectamente en el ritmo. Nada, se ha pasado el juego. Te has pasado algo talento, Hugo. Te lo has pasado ya. Y yo toco el tambor bien. Claro, que tú tocas el tambor bien. Si es que te lo está diciendo. Hugo, ¿seguro que no lo tocas mal el tambor? ¿Seguro? ¿Cómo lo tocas tú? Tú y tú lo tocas. Bien. Bien, pues ya está. Claro. Porque, Hugo, tú sabes dónde está, ¿no? Tú sabes dónde... ¿Esto qué? Dime dónde estamos. A costarle. Yo creo que podemos votar ya, no solo porque lo ha hecho muy bien, sino por ser además el concursante más joven de la historia de God Talent. Por supuesto, tiene el sí de Risto. Tiene el sí de Risto. Todavía estoy flipando, de verdad. Es que es muy pequeño, de verdad que son dos años. Increíble. Para mí es un sí. Gracias. No, sí es. ¿Qué vamos a hacerle? Si al niño le gusta tocar el tambor y lo hace bien, pues dale un sí. No, 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 no. Bien. Pues tiene el sí. Muchas gracias. Cuatro sí es para Hugo Molina.